Poco a poco esta familia se va separando. Los caminos de cada uno se están yendo por diferentes lados, por lo que ahora los miembros de esta dinastía lloran. ¡Pero de la felicidad! ¡Eva Luna está embarazada! Vaya sorpresa que nos dieron Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry. La actriz y cantante de 24 años de edad, Eva Luna, está esperando a su primer bebé junto a su esposo, el también cantante Camilo Echeverry. Ellos anunciaron su primer embarazo a través del video musical de su canción llamada Índigo. En este video podemos ver cómo Eva Luna muestra una prueba de embarazo, donde aparecen los futuros papás cantando y bailando con muchísima felicidad, compartiéndonos esta preciosísima noticia. Ricardo Montaner, padre de Eva Luna, dio a conocer lo siguiente. Se acabó el secreto, ya lo puedo gritar con libertad. Voy a ser abuelo de Índigo y será mi número 5. Durante este video todo parece ser muy normal. La letra de esta canción dice así. ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba. Qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería. De repente, absolutamente todo cambia cuando Eva Luna canta. Lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte nueve meses. A través de una entrevista, Camilo Echeverri dio a conocer que esta canción significa precisamente eso, una buena noticia. Una noticia que les ha provocado la sonrisa más grande posible. Camilo dio a conocer que este tipo de noticias a ellos les encanta compartirlas, principalmente con la tribu, es decir, su fandom. Los futuros papás confesaron que están sumamente emocionados por emprender este nuevo camino. En una parte del video podemos ver cómo Eva Luna y Camilo le están compartiendo la preciosa noticia a cada miembro de su familia. Por supuesto que todos están que no caben de la emoción. Incluso te puedo decir que yo cuando estaba viendo el video se me salieron las lágrimas. Desde que Eva Luna y Camilo se casaron, muchos de nosotros nos estuvimos preguntando para cuándo los bebés. Muchos decían que Eva Luna no podía embarazarse, debido al contrato que tenía firmado con Nickelodeon. Pero parece ser que o el contrato llegó a su fin, o precisamente como dice la canción, el de arriba, les mandó este bebito en el momento preciso. Por supuesto que los hermanos de Eva Luna, Mau y Ricky están que no caben de la emoción. A través de sus respectivas redes sociales felicitaron a la feliz pareja, dando a conocer que serán los mejores tíos, felicitando a la familia, que está a punto de crecer Montaner Echeverry. Desde los inicios de su relación, Camilo y Eva Luna han logrado conquistar cada parte de nuestro corazón. Ellos han sido muy abiertos con su relación sentimental. A través de YouTube hemos visto diferentes videos, donde podemos ver que son sumamente unidos, de verdad son la pareja perfecta, y están hechos el uno para el otro. Muchísimas felicidades a esta pareja, de verdad están por emprender un camino maravilloso y muy bonito. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.